Sabemos que es muy importante para ti llevar un embarazo seguro. En América Sur se han implementado todas las medidas de seguridad para que tengas un embarazo confiable y un nacimiento correcto. Tenemos plena conciencia de los riesgos que son las enfermedades respiratorias agudas, sobre todo en las mujeres embarazadas. Por eso tenemos el compromiso de reforzar todas las medidas de higiene, tanto en los consultorios como en todas las instalaciones de nuestro hospital. Estas medidas incluyen el uso de cubrebocas, toma de temperatura en las entradas, administración de gel, señalética en todo camino de la paciente hacia el consultorio, redistribución de los espacios de las salas de espera, citas espaciadas para evitar aglomeraciones. Después de cada paciente se limpian y se sanitizan los consultorios y el material utilizado. Es importante que cada vez que una paciente acuda a nuestro hospital, tenga una cita agendada con su médico tratante. También pedimos que acuda sola a la paciente o con un solo acompañante, así como portar ropa cómoda, la cual pueda darse fácilmente en el momento de las exploraciones dentro de los consultorios. Recuerda que en Médica Sur cumplimos con todos los protocolos de higiene internacional. Estamos avalados y certificados por la Young Commission para que tengas un embarazo seguro con alta calidez humana y excelencia médica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!